Y quiero que todos, esto por la principio del vídeo, si quieren que volvamos el árabe y el español, más mexicanos, porque amamos México, a reaccionar a Yuridia, que revienten a likes, y mínimo, 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 quiero que se suscriban dos mil personas al canal, dos mil personas al canal, y ya está, todos los suscritos, si queremos, queréis que volvamos a reaccionar a Yuridia, ¡Pam! Bueno, ya. ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva reacción, y estamos aquí con Moreno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos, gente. Gente, hoy traemos, Moreno y yo, ya que apoyasteis bastante nuestras reacciones de los últimos días, ¿vale? Hoy vamos a traer la versión piano y voz de Yuridia, ¿vale? La canción ya es muy tarde, me la habéis pedido muchísimo, ¿vale? Eh, tendréis por aquí el comentario más votado, por cierto, he empezado a grabar, y no me acuerdo de quién me la había pedido, pero bueno, entre todos me la habéis pedido mucho, pero tendréis por aquí el más votado, ¿vale? Así que Moreno, si te parece bien, eh, vamos a reaccionar a versión piano y voz de Yuridia, y vamos a ver qué tal lo hace, ¿vale? La mejor línea. Me han dicho que incluso esta es mejor que la original, o sea, que sorprende más, ¿sabes? Esta versión. Supongo que le metrá más sentimiento, más, no sé, ya lo mejor. Sí, puede ser, puede ser. Así que, gente, vamos a ello, y espero que disfrutéis de la pedaza de reacción. ¡Let's go! Ojo, ojo, espérate, no me ha funcionado, ahora, ahí está. ¡Qué ha hecho mi paio! Hermano, tú quieres llorar, ¿no? ¿Quieres saber llorar, no? Seguro que lloro, hermano, con esta canción ya verás. Ojo. Vamos a darle. Esquiqui madre. ¡Uy, qué calumbrío el diario! No es para mí, pero te sonreí. ¡Ah! Ase se escucha mejor. Te acercaste, me invitaste, me negué. Pero la curiosidad me atrapó y acepté. Sí. ¡Flashes! 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 ¿Qué, qué, qué? Concierto directo, ¿eh? De irme muy despacio al caminar. Luego verás, luego verás, lo que he hecho. Dale, dale. Con tu forma perfecta de besar. Es una locura esto. Es una locura. ¡Oh! Lo que no tenía que besar. Si te metiste en mi mente, en mi espacio, mi cuerpo y ya nada, ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para más gordura, para decirte no. Espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? ¡Uf! Una pasada, tío. Estamos enfermos, ¿eh? Es que no quiero comentarlo por medio porque te lo juro que me relaja demasiado y se merece escucharla entera, seguida, sin comentar. Y callaste, y te fuiste, y te hablé, pero luego otra vez, no creí y no sé por qué. Sí, tiene como una voz súper suave, tío. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, mi cuerpo y ya nada, ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la gordura, para decirte no. Espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. No, no me respondas, no es necesario. Delita, gente. Pero que esto te sirva para ver todo el daño que has causado. ¿En quién? ¿En quién? Es muy tarde. Bien, bien, bien. Para la gordura. Cállate, mira, escucho. Quiero decirte no, espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, si no me ibas a amar... Estamos locos, eh. Estamos locos, Mar. Tú, la voz que tienes es impresionante. Versión piano, eh. Y no me extraña, te lo juro que me ha gustado más la versión piano y voz que no el vídeo original con el videoclip y todo, eh. ¿La original cuál es? La original es la que reaccioné hace... Hace dos o tres días, creo, de hecho. Y me dijisteis, no, esta no era, era la versión piano y voz. Pues aquí la tenéis, gente. Por cierto, me ha impresionado muchísimo. De hecho, es que no he querido parar ni el vídeo para comentarlo. Porque te lo juro que esta es una de las canciones que yo me pondría, yo qué sé, antes de ir a dormir para reflexionar o... No, no, te lo juro. Ríete, hermano, ríete. Te lo juro, ríete. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero me ha encantado, te lo juro que me ha encantado, eh, Moreno. O sea, me ha impresionado muchísimo. Y al final, la voz que ha puesto, tío, con el piano y todo, es que el tema de... Madre mía. Las versiones en piano y tal, con gente que tiene buena voz, quedan impresionantes, ¿sabes? Es una maldita locura. No sé qué opinas tú, pero... Sí, sí, lo que dices tú. Se hacen incluso más bonitas, porque claro, o sea, le pone tantos sentimientos, incluso al original, se nota más natural. También su voz me parece como cuando mete esas altas, es como muy revelador todo. Está muy guapa a ti, Jordián. Lo hace demasiado bien esta mujer. Sí, lo hace con mucho estilo y... O sea, tú la escuchas, hermano, y dices, esta tiene arte, ¿sabes? Arte del bueno, ¿sabes lo que te digo? Bacano, bacano. Sí, sí, sí. Bacano, manito, bacano. Madre mía, gente, familia, los pelos de punta, me ponen a hacer canciones, te lo juro. A Marc le gustan las canciones de desamor, le llegan al corazón. Le llegan a la patata, gente. Le recuerdan a una chica. Dale, morenito, no hablen más que la llamo en ya. Familia, espero que os haya gustado la reacción. Muchísimas gracias, moreno, por haber venido de nuevo. Tendréis su canal en la descripción, como siempre. Chavales. Y nada, morenito, nos despedimos aquí, si te parece bien. Claro, sí, nos vemos hasta la próxima. Espero que os haya gustado y quiero que todos, esto por la principio del vídeo, si quieren que volvamos el árabe y el español, más mexicanos, porque amamos México, a reaccionar a Yuridia, que revienten a likes y mínimo, 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 quiero que suscriban 2.000 personas al canal, 2.000 personas al canal, ya está. Todos los suscritos, si queréis que volvamos a reaccionar a Yuridia. ¡Pam! Vale, ya está, dicho, gente, ya está. Ahora sí que sí, familia, despedimos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado de corazón, que eso es lo importante, y nos vemos en la siguiente reacción, familia. Let's go. Nos vemos. Estamos en Zermon, Marc. O sea, estamos puto los de la cabeza. Yuridia, de mi cantante favorito, de Chile, de la puta favorita. ¡Gracias! ¡Gracias!